Y jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua. Y continuamos en el jaboncito y agua con Karen y con Rodolfo. Joseline, ¿cómo estás? Muy bien, Lenito. Bien, contento. Oye, no dejan de llegar los carros, los muchachos trabajando, el servicio súper rápido. Y aquí estamos con los expertos. Es más, a tu derecha tienes al experto. A que no le preguntes en cuánto tiempo hacemos aquí el servicio de lavado, por favor. Pues que nos diga, que nos comente. Vamos. Un vehículo de rasgos de chico a mediano, 30 minutos. De mediano a grande, que le llamamos XL, 45 minutos. Por ejemplo, si quieren una pulida, una encerada. Si quieren una encerada, en una hora con 20 minutos se los lavamos, descontaminamos cantoneras y enceramos el vehículo. ¿Nuestra ubicación nuevamente? Es en la avenida La Tijera y 24 de diciembre. Los teléfonos aparecen en pantalla y porque tú sabes que somos los mejores, te estamos esperando marca y tenemos el mejor presupuesto para ti. Y te vamos a esperar aquí con Karen. Con Karen. Me quiero dormir con Karen, Wendy, Manuel, Joel y Rodolfo, nuestro director general de Car Wash, La Tijera. Y continuamos en el Jaboncito y Agua, bailando el Jaboncito y Agua, Jaboncito y Agua. Vamos a tomar dirección. Sí.